¿Qué es lo que tengo que vender del producto? Un producto de decisiones que por ahí los creativos, los diseñadores van a ayudar o a colaborar a las ideas que tiene la empresa. Pero las marcas deberían ser para un producto que recién inicia en el mercado, identificable, corto, claro, preciso. No puede ser una marca complicada porque no permite la retención de parte del usuario. Y sobre todo si yo estoy metiendo o introduciendo un producto en el mercado. Esto para mí es imprescindible a la hora también de comunicar. Lo que me interesaría profundizar es un poco las cuestiones que hacen a la comunicación hacia afuera de un emprendedor y de un proyecto emprendedor. La idea general es la siguiente. Cualquier emprendimiento tiene que tener un enfoque hacia el mercado. Y ese enfoque hacia el mercado tiene que en algún momento estar vinculado a cómo comunicar y qué comunicar. En una tercera instancia será dónde y por dónde comunicar. El cómo comunicar para nosotros que estamos en la etapa del marketing, digamos, agresivo para decirlo de alguna manera, nos interesa porque tiene que ser un mensaje concreto, tiene que hablar de las bondades, beneficios o particularidades o atributos del producto o servicio que el emprendedor va a iniciar. El tema del qué comunicar en el sentido vinculado a lo imaginario del producto o vinculado a los valores agregados al producto, también es importante. Si yo digo, por ejemplo, que mi producto es un producto de alta calidad, debo poder demostrarlo. Si yo digo que mi producto es diferente, tengo que comunicar cuáles son los factores de diferenciación. Eso para el proceso de comunicación es relevante. Y en tercera instancia está dónde comunicar. Y el tema del dónde comunicar, que sería el medio o la elección del medio en donde uno debería comunicar, tiene que estar directamente relacionado a la característica del producto, al mercado en donde se mueva. Cuando hablamos de producto les recuerdo que puede ser servicio, a dónde se mueva ese producto y con quién compita. Si nosotros pensamos que vamos a estar en un producto y en un mercado donde hay empresas y productos líderes, ese dónde comunicar tengo que tener cuidado porque nosotros no vamos a tener una posibilidad de inversión en comunicación tan elevada o alta o millonaria como tienen las empresas y los productos líderes. Por lo tanto, hay que seleccionar el dónde comunicar o el medio sobre el cual se va a comunicar. Estos serían los tres grandes parámetros, digamos, o pilares del análisis de la comunicación. Que para mí, o que en todo proceso de emprendimiento, son imprescindibles. En todo emprendimiento, en realidad, hay un pilar que es tan importante como la idea y la pasión y la voluntad de hacer el emprendimiento. Y eso, fundamentalmente, para simplificarlo, son los números. Los números deben ser claros. Los números deben ser parte del proyecto tanto como la idea. O sea, es bajar un poco a la realidad esa proyección o prospección que uno hace del proyecto. ¿Qué son los números? Y si no tengo idea de mis costos operativos, si no tengo idea de cuánto voy a gastar en lo que sea el proceso de inversión inicial, tendré que empezar a analizarlo, a profundizarlo, a mirarlo, a ver qué es lo que hace algún otro en el mercado. Tengo que tener en cuenta que va a haber costos de entrada, costos de ingreso al mercado, a cualquiera sea el mercado y el producto. Y tengo que tener idea de cuáles van a ser mis costos operativos. Si tengo un producto que tiene un costo de producción o de elaboración, eso será un costo variable. Pero al mismo tiempo tendré costos fijos, costos operativos. Entonces, cuando haga un proyecto de emprendimiento, tiene que haber un proyecto a mediano plazo, por lo menos, hablemos de 3 a 5 años, en donde tiene que determinarse un flujo de fondos, tanto un flujo económico como un flujo financiero. Porque a veces el flujo económico es rentable, pero el financiero hasta el año y medio o el segundo año de vida del producto, no me genera caja. Y cuando no me genera caja, tengo que pedir prestado. Y cuando pido prestado, tengo dos problemas. O le pido prestado al banco, con lo cual hoy, léase, es muy caro. O le pido prestado a los amigos, los familiares, o a algún ángel que sea bondadoso y que me dé algunos fondos disponibles para recuperar en otro momento. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser llevadas a la realidad. Tienen que ser llevadas o bajadas a una, como decíamos antes, a un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que ser realista. O en todo caso, hacerse ayudar para que ese presupuesto tenga a lo mejor tres niveles. Un nivel realista, uno más positivo y uno más negativo. De manera tal que luego de analizar las tres opciones, vea a dónde puedo o no estar parado en lo que hablábamos específicamente de las necesidades de fondo. El realista no quiere sí cargarle la tinta al número, sino es buscar un poco los costos de mercado para cualquier cosa. Supongamos que yo tenga que alquilar un local, o un galpón, o un depósito para poner una maquinaria para empezar. Tiene que ser el precio del mercado. Y a lo mejor, después tendré que tener, hoy lamentablemente tenemos un inconveniente o una debilidad en todos los análisis de emprendimiento, que es casualmente el tema de la inflación. Eso afecta a veces al proyecto. La inflación se puede trabajar en los presupuestos de los emprendimientos. Por supuesto que sería muy largo explicarlo ahora, pero se puede trabajar. O sea, lo lógico sería trabajar en forma estática sin el efecto de inflación y luego poner una segunda etapa de efecto de inflación a ver cómo dan los números. Pero insisto en algo que para mí es lo más importante, que es la caja. O sea, la plata disponible antes de arrancar y luego en el proceso en donde el flujo de fondo no me va a generar resultados positivos. Cuando el flujo de fondo me empieza a generar resultados positivos, yo diría que uno se puede dar por satisfecho porque ahí es donde la curva va a cambiar.